¡Ay, chaparra! Dicen de mí que yo he sido un libro abierto donde mucha gente ha escrito Pero no hagas caso, nada es cierto En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie le importaba nada Me importas tú Tú sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mí que necesito ¡Ay, chaparra! Me importas tú Tú sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mí que necesito Para ti soy libro abierto Escribe en mí que necesito ¡Ay, sabós mí que necesito En mí que necesito